En las mañanas de Voxday Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. A este día jueves 19 de junio, día en que oramos por las vocaciones y por la vida consagrada. Vamos a pedirle al Señor que una vez más en este día nos ilumine con su palabra y que el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones nos permita llegar a la comprensión de ella. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis no uséis muchas palabras como los paganos. Que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Vosotros rezad así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer el Evangelio nos decía que cuando vayamos a orar, oremos en lo secreto, porque allí ve nuestro Padre. ¿Qué tipo de oración nos pide que hagamos el Señor cada día? La oración que aprendemos desde niño, la oración del Padre nuestro. Que es una oración, como dice San Agustín, recoge toda la experiencia del cristiano. Porque estas siete peticiones que hacemos en el Padre nuestro, sintetizan la obra de Jesús, sintetizan la vida cristiana. Y son una bella invitación a que constantemente le hablemos a un Padre que nos ama, a un Padre que es amor y a un Padre que es ternura. En esta oración del Padre nuestro que nos presenta San Mateo, el evangelista hace énfasis en el perdón. Y al final nos dice, si nosotros perdonamos a los demás las culpas, nuestro Padre nos perdonará. Pero si no perdonamos las culpas, tampoco nuestro Padre nos perdonará. En el Padre nuestro decimos, Padre, perdónanos nuestras ofensas. ¿Por qué San Mateo hace tanto énfasis en el perdón? Porque es que el perdón es la expresión máxima del amor. Cuando yo digo que amo a Dios, es porque amo a mi hermano. Por lo tanto, dirá San Juan, quien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Por lo tanto, si digo que amo a Dios, por lógica y por derecho, tengo que amar a mi hermano. Porque si no, sería un falso y soy un mentiroso. ¿Cuál es la prueba de que yo amo? Porque perdón. Porque soy capaz de perdonar las ofensas de las personas que me hacen el mal. Lo que nos decía el Señor durante estos días, ¿no? Si nosotros perdonamos a nuestros amigos, ¿qué mérito tenemos? No tenemos ningún mérito. El mérito está en perdonar y amar a nuestros enemigos. Esta oración del Padre nuestro hace sentirnos que somos una sola familia, hijos de un Padre común. Por eso, cada vez que rezas el Padre nuestro, toma conciencia de que le está rezando no a un Dios personal, sino a un Dios que es Padre. Y si es Padre, nos ama a todos, a buenos y a malos, a amigos o enemigos. Por lo tanto, en la familia de Dios, nadie está excluido porque todos somos hermanos, todos somos amigos en Jesucristo. Hoy Jesús nos invita a relacionarnos de una manera muy cercana con nuestro Padre. Así como el niño se relaciona con su padre y con su madre, así debe ser nuestra relación con Dios. Y por eso Jesucristo nos dice, cuando oren, usen esta oración. ¿Qué gran regalo nos da Jesús cuando nos pide que nos relacionemos con su Padre? Y nos da la gracia de poder rezar, orar con las mismas palabras que el rezo Padre, santificado sea tu nombre. Y esa oración de Jesús, que más que una súplica personal o una súplica mental, es la misma vivencia que tiene Jesús de su Padre en su corazón hasta el final. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué le pedimos hoy al Señor? Que podamos imitar todo lo que el Padre nuestro nos enseña, perdonar a los enemigos. Que el Señor nos libre de las tentaciones, que nos dé el pan de cada día. Que ese nombre de Dios nos acompañe porque es un Padre bueno y un Padre misericordioso. Que sintamos hoy pues la alegría de sentirnos hijos amados de un mismo Padre, sentirnos hermanos en Jesucristo, llamados a construir una iglesia en la que no hay enemigos, sino que todos somos hermanos, miembros de la gran familia de Dios. La invitación para este día, practicar el perdón, practicar la misericordia, para que así podamos ser hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Que el Señor les bendiga en este día, les invitamos a orar por las vocaciones y que el Señor cada día llene sus corazones de su amor, de su gracia y de su misericordia. En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.